Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos aparte Así como tú quieras te hago el amor Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Ya no me sé ni su nombre Rapapapay, rapapapay Rapapapay, rapapapay, así es que la quiero, quiero Rapapapay, rapapapay, así es que la quiero, quiero Si la viena baila hasta sola, peligrosa como una pistola Rompe la disco, todo el mundo menciona Pero esa mami conmigo es de hora Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no le dar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y no me desespero For me to think that you are the one for me Left your baby mom, now Cardi's your wife to be Ex had me locked up, but you came to set me free They say you're not my type, but you got my type of please So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do Imagine on the hills, half, half if you want to But that's only if you want to Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Úsame y báilame ahora Le meto sudando su cuerpo de mora De todas las baby, ella es la championa Se pone loquita si me escucha en la emisora Y ahora Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que me desespero Rapapapay, rapapapay O Под entendido Y rapapapay Rapapapay Así es que la quiero, quiero Ramapapay Rapapapay O Под Хотя Y rapapapay Rapapapay Así es que la quiero, quiero ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? No creas que por tu amor yo me muero pego el mundo por si algún día la veo claro baby yo sé que te tuviste pa' mí pero confiarte en que mi corazón era pa' ti yo solo decidí olvidarte pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme